vamos a empezar con este proyecto que es la flor de aquí ustedes pueden ver que lo especificé ya en el proyecto anterior que era de la chompita sí pero ahora también lo voy a explicar que es un vídeo aparte en la cual también vamos a hacer dos más para que ustedes puedan comprometer si quieren en su chompa y no solamente hacer de flor y también hablando de los colores ustedes pueden ver qué color lo pueden hacer el medio o los pétalos ustedes pueden decidir qué color hacerlo es dependiendo de cada uno de ustedes ustedes pueden ver qué color quieren a su manera oa su gusto si ahora solamente voy a hacer el mismo color que están viendo en aquí entonces voy a tomar el color morado como ustedes pueden ver aquí y vamos a tomar nuestra aguja de 5 y ahí pueden ver entonces es lo mismo que en el anterior vídeo como les dije y lo que vamos a hacer es un anillo mágico en la cual no vamos a cerrar y lo que vamos a hacer es que en acá no vamos a cerrar así con una lazada solamente vamos a dejar así y vamos a hacer una lazada y vamos a meter nuestra aguja sacamos una lazada por aquí y vamos a tener tres como si vamos a hacer un medio punto alto entonces hacemos una lazada y pasamos por los tres hemos hecho un medio punto alto que ya equivale a uno entonces hacemos una lazada y nos vamos aquí y hacemos otro medio punto alto si pueden darse cuenta que tenemos tres hacemos una lazada y pasamos por los tres sí que es un medio punto alto entonces esto vamos a repetir de acuerdo a los pétalos que ustedes quieran hacer por ejemplo yo aquí hice cinco pétalos si ustedes quieren hacer seis pétalos entonces van a hacer seis medios puntos altos sí pero como yo acá hice cinco pétalos también voy a hacerlo aquí voy a hacer solamente cinco medio puntos altos entonces es dependiendo de ustedes cuántos pétalos quieren en su flor si quieren más o si quieren menos dependiendo de ustedes y de acuerdo a eso va a salir sin cuestión que vamos ahora aquí ya tenemos dos porque hemos hecho dos sí entonces ahí perdón se vienta un pelito ya cuestión que ahí tenemos dos vamos a hacer otra lazada y metemos otra vez nuestra aguja sacamos otra lazada vamos a tener tres y hacemos otro medio punto alto en total ya tenemos tres y hacemos dos más como les dije son cinco pétalos que vamos a hacer 4 y sí entonces ya tenemos los cinco y lo que hacemos es cerrar y vamos a hacer con un punto deslizado entonces como acá no hemos empezado con una cadeneta lo que vamos a hacer es sacar uno dos tres cuatro y si se dan cuenta así como están acá se notan los puntos de igual manera en la clase nota si al inicio ahí sí pueden ver bien claro y aquí están los dos hitos en la cual vamos a meter nuestra aguja para poder hacer el punto deslizado si quieren esto lo oculta si quieren no pero también como explicado esto se va a ocultar tejiendo en la chamba entonces hemos sacado acá y pasamos por acá que se vuelve un punto deslizado hemos hecho cinco en total medios puntos altos como les dije si quieren más pétalos aumentan más y si quieren menos también disminuye ya ahora sí lo que vamos a hacer en aquí es cortar agarramos nuestras tijeras y cortamos y la tijera es el ya entonces lo que vamos a hacer dejamos el hilo a un lado la lana a un lado y vamos a agarrar el de color blanco agarramos el de color blanco y y lo que hacemos es pasar por aquí y vamos a hacer 3 cadenas 1 2 y 3 como pueden ver y el de acá jalamos para que se pueda ajustar bien entonces esto ha sido el punto deslizado que hemos hecho si vamos a contar en acá 1 2 3 4 5 entonces este de acá va juntamente en aquí porque tenemos que hacer 5 y entonces vamos a irnos a este lado si jalan bien como les digo en el punto deslizado está juntamente con esto porque solamente debe haber 5 que es 1 2 3 4 5 entonces desde acá empezamos vamos a hacer una lazada y metemos nuestra aguja en aquí y yo voy a ir ocultando esto de aquí y jalo jalo a donde está la altura de las 3 cadenas que hemos hecho entonces hacemos otra vez otra lazada y metemos donde hemos ya metido y vaya 2 tenemos que ir contando hacemos otra lazada metemos y jalamos y va 3 otra lazada metemos y jalamos 4 otra lazada metemos y jalamos 5 otra lazada metemos y jalamos 6 7 7 8 9 y 10 y aquí pueden ver que tenemos 10 en total si lo que vamos a hacer es una lazada y lo que vamos a hacer es una lazada y pasar por todo pero menos por el último por donde hemos hecho la elevación de las cadenas por ahí no pasamos entonces acá vamos a tener dos y vamos a pasar como si estuvieramos haciendo un punto bajo por los dos y ahí tenemos nuestro primer pétalo y lo que vamos a hacer es hacer uno dos y tres cadenas y vamos a meterlas acá donde mismo hemos hecho para el primer pétalo y lo que vamos a hacer uno dos y lo que vamos a hacer es hacer uno dos y tres y esto es repetitivo si hemos levantado con tres pero lo que vamos a hacer es irnos ya en acá en el siguiente hacemos una lazada y metemos en aquí ya no en este lado donde hemos metido sino en aquí entonces ahí ocultando si quieren o si quieren también entonces ahí vamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez entonces hacemos una lazada pasamos hasta el final menos por donde hemos elevado las cadenas y jalamos y pasamos por los dos que había como un punto bajo entonces hacemos tres cadenas uno dos y tres y nos vamos a cada uno hemos hecho un punto de cisa y lo jalamos para atrás de ahí para dos entonces esto vamos a terminar de hacer hasta donde nosotros queramos como les digo es repetitivo hacemos uno dos tres hacemos lazada nos vamos a que el siguiente ya no en acá que sacan el siguiente y empezamos y pasamos por todo menos por donde hemos levantado con las tres cadenas y luego hacemos tres cadenas uno dos y tres y metemos aquí donde hemos hecho y lo mandamos para atrás y así esto se repite hasta el final termina los dos pétalos más entonces en acá va a ser uno dos y tres y paso en donde he hecho el pétalo ahí estamos eso y ya hemos terminado nuestra flor yo lo que hago es hacer un punto deslizado en el otro pétalo y lo que hago también es voltear así y mandarlo para atrás y hacer otro para atrás un punto deslizado y lo corto y lo corto ustedes cortan grande o chiquito dependiendo de ustedes para hacer el tejido a la prenda que ustedes quieren hacerlo lo cortamos y jala entonces esto de acá se jala solito para atrás para que por atrás lo puedan tejer y ahí pueden ver y si quieren agrandar más pétalos y ahora lo que les voy a enseñar es algo extra en la cual es dependiendo de ustedes como les digo para que también en el medio se vea medio pomboncito si es algo más agregado también lo pueden hacer o también lo que voy a hacer es agarrar color morado si lo quieren dejar así y entonces voy a agarrar color morado y voy a hacer lo siguiente voy a agarrar lo que es de acá donde está uno de los pétalos a otro de los pétalos y voy a jalear esto de aquí voy a pasar donde metí la aguja ahí y voy a levantar 1 2 3 y 4 y jalo bien ahí y se va a disminuir como 3 cuando jalo y ajuste bien y lo que voy a hacer es igual repetir como si estaría haciendo un pétalo en el tercero voy a agarrar pero lo que voy a hacer es meter que 1 2 y 3 en el tercero voy a meter 1 2 y hacemos 10 ya que hemos hecho los 10 vamos a hacerla de igual manera como si cerraríamos el pétalo pasamos por todo con mucho cuidado como les dije menos al final donde hemos hecho las cadenas hemos pasado ahí vamos a tener los dos y pasamos como si estuvimos haciendo un pétalo esto ajusta si bien y así va a ir y hacemos un punto deslizado más y corta y ahí como pueden ver se forma así y entonces acá en el otro extremo donde puede ver que está yendo y me acabamos a pasar esto por acá en el medio vamos a jalar este hilo y de igual manera para ocultar esto de acá nos metemos por donde hemos metido y ahí pueden ver que es un medio más pomposo y es diferente a este de aquí y si ustedes quieren lo amarran y esto hemos trabajado la flor y vamos a ir ya para que sea mucho más seguro y no se desprende y si es un flor diferente en el medio y acá es otro ustedes pueden ver qué manera o qué opción les guste más y esto hemos trabajado la flor y vamos a ir ya para el siguiente vídeo en la cual les voy a enseñar la cereza y el otro proyecto entonces espero que lo puedan hacer como les dije pueden trabajar el color de su elección cualquier color que ustedes deseen y también cualquier cantidad de pétalos que deseen como les dije si quieren solo 4 lo hacen medio puntos altos 4 nada más y si quieren 6 también aumenta o disminuye y si quieren 5 así lo hacen tal y como yo lo hice espero que también lo pueden dar like suscribirse no se olviden compartir y que les vaya muy bien y nos vemos en el próximo proyecto y tutorial en la cual se vienen también más chompas lo que es de mujeres y no se olviden compartir suscribirse comentar y si también lo han hecho mandarme sus fotitos gracias por todo que tengan un hermoso día